El ex magistrado Jorge Pretel fue demandado civilmente por su ex socio en una compra de un yate, quien sostiene que él usó su poder e influencia en el sistema judicial para enviarlo injustamente a la cárcel. Por los daños materiales y morales que le causó el entonces magistrado Jorge Pretel, con la compra e inscripción en el registro naval de este yate, Gerardo Núñez lo demandó ante la justicia civil. No solamente Gerardo, sino la familia de él, sus hijos, su esposa, su entorno familiar, sometido a una presión psicológica que en cualquier momento lo iban a coger, lo iban a capturar, porque ese era el miedo. Gerardo Núñez y Jorge Pretel compraron el yate La Aguja en 2002, pero la inscripción de la embarcación se hizo imposible porque el ex magistrado nunca aportó el certificado de antecedentes de narcotráfico. Como pasó el tiempo y el ex magistrado no adjuntó el certificado, Gerardo Núñez procedió a elaborar un documento y escribirse él como propietario. Vuelvo y repito, ese no es título de propiedad. Gerardo Núñez pagó 36 meses de prisión como consecuencia de una denuncia por estafa, pero en 2014 la Corte Suprema encontró que Núñez siempre actuó de buena fe y lo declaró inocente. Voy a ver la hora que no entiendo, y la tenencia siempre ha estado en la cabeza de los dos y la hemos usufructado los dos. Él lo sabe perfectamente y eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia. Aparte de haber sido injustamente condenado, las pérdidas económicas que le representaron a Núñez el proceso judicial que enfrentó, sumado al mantenimiento del yate, que fue declarado por un perito de la Fiscalía en pérdida total, lo llevaron a presentar la demanda que fue aceptada por el Juzgado 19 Civil de Bogotá.